El próximo 17 y 18 de mayo se realizará en el Centro Nacional de las Artes el primer festival Todos a Jugar, una iniciativa del programa A las y Raíces de Conaculta. Es un festival que está inspirado en la idea de los derechos de los niños, particularmente en el artículo 31 de la Convención de los Derechos de los Niños, que tiene que ver con el derecho que tienen los niños al juego, al descanso, al esparcimiento y a la participación activa en la cultura. Más de 160 actividades que incluyen cuentacuentos, espectáculos de música, danza, artes plásticas, talleres creativos, exposiciones y muchos juegos para bebés, niños y jóvenes. De las 11 de la mañana a las 7 de la noche en Entrada Libre. También es una excelente oportunidad para nosotros para lanzar una campaña que tiene que ver con los derechos culturales, que las personas los conozcan, puedan reflexionar sobre ellos y puedan participar. En cuanto a la música, una participación muy importante va a ser Son Shogotzin, son niños músicos y bailadores que vienen de Veracruz, a traernos la tradición del son veracruzano. Va a estar Patita de Perro, va a estar Yucatán Agogó, nos viene a visitar también Luis Delgadillo y los Keliguanes que vienen de Guadalajara. El primer festival Todos a Jugar contará también con un área digital en donde tendrán acceso a diversas aplicaciones de descarga gratuita con las que podrán divertirse. Se suman a esta fiesta la Comisión de Derechos Humanos Capitalina y el Instituto Electoral del Distrito Federal con diversos talleres. Noticias 22, Alejandra Flores.